Shalom Ubrahá, voy a hablarte lo que Dios me ha revelado que va a ocurrir en el año 2023 nuevamente. Como te dije antes en un video, estas son una serie de revelaciones que Dios me está dando que han de ocurrir en el año 2023. Ya hice algunos videos y hoy vengo con otro más para que el pueblo de Dios se aperciba y el mundo escuche, para que así nos digan que no se le advirtió cuando las cosas sucedan. Porque Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Antes de comenzar, te voy a invitar a que le des like al video y a que lo compartas en tus diferentes redes sociales, para que la gente se aperciba y vea y escuche lo que el Señor tiene que decir al mundo por medio de mí. Como ya sabrás, en el 2020 y 2021 Dios me permitió hacer esta serie de videos, los cuales ya se cumplieron. Y hoy venimos con lo que va a pasar en el 2023. Gloria a Cristo Jesús. Suscríbete al canal también y compártelo para que la gente tenga la conciencia de que lo que Dios dijo se cumplió. Y así no digan que nadie se lo dijo, ya que la sangre de nadie correrá por mi cabeza. Por eso estoy haciendo lo que hago frente a esta cámara, para que nadie diga que no se le dijo y así no ponga ninguna excusa. Comienzo diciendo que para principios de año Dios me mostraba cómo ibas a acudir a la nación de Guatemala. Si Guatemala, Dios te va a dar otro escarmiento a principios del año 2023. Cuando esto suceda, te darás cuenta que este es uno de los penúltimos escarmientos que Dios te está dando, porque el terremoto que viene para tu ciudad, que viene para tu nación, es de una magnitud muy alta y es de una magnitud de muchos puntos hacia arriba. Y podía ver cómo esto sacudía esta nación de Guatemala. Yo pido oración por la nación de Guatemala porque sé que lo que viene es bastante fuerte y es bastante difícil. Ha comparado con lo que ha ocurrido en otras naciones como Haití y México, las cuales Dios también nos habló del terremoto que ocurriría en estas dos naciones. Y los videos están en nuestro canal de YouTube. Puedes buscarlo y puedes verlo. Dios me hablaba de Cuba. Cuba, el año que viene vas a ser sacudida fuertemente con agua. Podía ver cómo tus fauces, cómo tus costas eran golpeadas con agua. Podía ver incluso cómo el mar quería salirse, como lo que pareciera ser una alerta de tsunami. Sí, podía ver cómo se estaba saliendo aparentemente el mar y cómo se armaba como un huracán rumbo a esta nación de Cuba. Ya que Dios me hablaba y me hablaba del espiritismo que se está practicando en algunas montañas de esta nación ha llegado ante la presencia del Señor y Dios le va a dar un gran castigo a esta nación con agua el próximo año que viene. Oro a Dios para que tenga misericordia de estas naciones. Oro a Dios para que tenga misericordia de nosotros, de la tierra, porque lo que viene es fuerte. Dios me ha revelado una agenda de 2020 a 2030 que tiene la élite y la voy a ir sacando poco a poco, video tras videos. Lo que pasa es que hay cosas que Dios me revela que no es para que lo diga de una vez, no es para que lo diga en el momento, sino para que mediante vaya pasando el tiempo yo lo vaya hablando. Porque tampoco es que Dios me revele algo y yo lo voy a decir en el momento simplemente porque quiero. No, yo espero orden de Dios, yo espero que el Señor a mí me direccione. Dios me hablaba de un político en Brasil que le van a quitar lo que ya usted sabe. Quizás no lo puedo decir aquí en el video. Sí, Dios me hablaba acerca de este político que le iban a encontrar dado de baja. Sí, le iban a dar de baja, lo iban a encontrar dado de baja. Y este es un hombre que aspiraba a la política. Así me mostraba Dios. Esto lo dije en el antiguo video, pero lo vuelvo a recalcar. Y la textura de este hombre, es un personaje muy conocido en Brasil, el cual aspiraba o es un político. Escuche bien, así lo veía. Y era de textura un poco gorda, o sea, de un poco llenito, de tez blanca este hombre. Y podía ver, su test era así. Y él era de estatura media, un poco bajo. Así era este hombre que yo estaba viendo en la visión. Y lo iban a encontrar dado de baja. Sí, lo iban a encontrar dado de baja. Usted sabe ya a qué me refiero con la vida. Dado de baja con la vida. Usted sabe a qué me refiero. Pero no puedo decir la palabra aquí porque quizás me censuran el video. Dios me hablaba, escuche bien, de mucha gente que el Señor iba a levantar en este tiempo de un gran avivamiento. Tal y como está escrito en Joel 2.28. Pero antes de este avivamiento, primero Dios va a sacudir algunas naciones. Primero el Señor va a sacudir algunos lugares. Y Dios me hablaba de alguno de estos lugares, lo cual va a sacudir. Tal es así, escuche bien, ya vino el escarmiento para República Dominicana. Ya vino el sacudimiento que Dios me habló el año pasado con agua para Puerto Rico. En estas naciones, Dios levantará, que harán avivamiento y serán cabezas de avivamiento. Pero aún faltan más naciones. Lo cual antes de Dios levantar el avivamiento en ellas, Dios la va a sacudir. Y muchas de ellas están en Europa. Muchas de esas naciones están en Europa. Especialmente Dios me hablaba de Europa. Cabeza de avivamiento, España. Pero antes de España, yo podía ver una granola de una enfermedad que bateaba. Y esa ola se regaba en toda España y gran parte de Europa. Oremos a Dios. Dios me hablaba del país de Suecia. Suecia. Van a escuchar noticias de Suecia en los noticieros. Porque Suecia va a ser sacudida. Yo podía ver pecados inmorales, lo cual no puedo mencionar aquí porque quizás también me censurarían el video. Y tiene que ver cuando una persona se llega a un animal. Usted sabe ya cómo se llama esa práctica. Suecia, vas a ser sacudida. Por esta práctica vas a ser sacudida. Podría haber también espiritismo y otra cosa que también sataísmo. Exactamente esta palabra en montañas, en esta nación. Suecia, Dios te va a sacudir. Vas a ser sacudida por Dios. Suecia, Dios te va a castigar para que aprendas a temer al Señor. Dios me hablaba de juicio, mis amados. Dios me hablaba de un juicio muy fuerte. Dios me hablaba de un juicio muy escabroso para algunas naciones. Viene un juicio tremendo, muy fuerte para muchas naciones que le han dado la espalda al Señor. Señor, tendrán que ver, tendrán que reconocer que Jehová, escuche bien, es el Señor. Tendrán que reconocer que Jehová es el Señor. Tendrán que ver y aceptar que no hay nadie tan grande como el Señor. Y que todas rodillas se doblarán y toda lengua confesarán que Jesucristo en el Señor. Dios me hablaba, hermano, escuche bien, de juicio. Dios me hablaba de juicio para la nación de Brasil. Yo podía ver un sacudimiento fuertemente en las costas de Brasil. Brasil. Podía ver, Dios me hablaba, Brasil, de un sacudimiento. Podía ver un sismo que te sacudía y podía ver mucha gente llorando. Podía ver un fuego abrazador también. Brasil podía ver fuego, fuego, fuego. Fuego que se expandía, un fuego muy extenso. Yo podía ver cómo este fuego se expandía. Y llegaba hasta muchos lugares. Llegaba, aleluya, mucha gente perdía en sus casas humildemente. Gente de bajo recurso. Gente, escuche bien, de extracto recurso abajo lo perdía. Perdían sus pobres cositas. Por brujería en las Amazonas. Vas a ser sacudida, Brasil. Las naciones todas deben devolverse al Señor porque estamos en los últimos tiempos. Y Dios me hablaba, escuche bien. Y yo le oraba en la madrugada al Señor. Hace unos días atrás estaba levantado orando de madrugada. Y mientras oraba, le oraba al Señor. Le dije, Señor, bendice la nación de Argentina. Bendice la nación de Venezuela. Señor, arregla sus economías. Y Dios me dijo, escuché la voz de Dios cuando me dijo, esto tiene que acontecer. La economía más bien va a seguir bajando, me dijo el Señor. La economía seguirá bajando. Porque el orden mundial tiene que establecerse. Y así ha de pasar, me dijo el Señor. Lloraba por la economía de Venezuela. Lloraba Dios para que se arreglara la economía de Argentina. Mas sin embargo, el Señor me dijo a mí, esto tiene que acontecer. Esto tiene que pasar. Oh, Masaya, Dios mío, gracias. Esto tiene que pasar. Esto tiene que suceder. Para que así el orden mundial se manifieste. Y la gente, en una necesidad, le diga que sí a todos los que sus gobiernos le digan. Le digan que sí a todos los que sus gobiernos le presenten sobre la mesa. Ya que el pueblo estará en viento, estará en desasosiego, estará perdido en corrupción. Y así, cuando el gobierno diga una cosa, el pueblo diga que sí, sin pesar en balanza lo que se le esté diciendo. Y cuando ya venga a despertar el pueblo, tenga la marca en su frente y en su mano derecha. Eso era lo que el Espíritu me ministraba. Y escuché la voz de Dios que me dijo, Dioni, esto tiene que acontecer. Porque así ha de venir el gran orden mundial. La economía debe de seguir bajando. Esto fue lo que me dijo el Señor. No es un secreto para nadie los que ya tienen la élite. El plan que la élite está sacando. ¿Cómo así? En fin, una sola moneda, una sola religión. ¿Usted sabe a qué me refiero? El nuevo orden. ¿Usted sabe a qué me refiero? Están tratando de callar a muchos hombres de Dios, como a mí. Están tratando, hermano, de quitarme la indemnización de los videos. Están intentando quitármela. ¿Para qué? Para que así no se recomienden los videos. Y así no puedan ver lo que el Señor me habla. Y así esto no llegue a muchas personas. Por eso, le invito, hermano, a que se suscriba al canal si me está viendo. Y a que le dé like al video. Y a que lo comparta para que así otras personas puedan ver lo que Dios está revelando. Muchas de estas cosas que estoy diciendo no llegará el año 2023 y se van a comenzar a cumplir. El otro 90% se cumplirá en el mismo año 2023. Tal y como dije que Dios me mostraba a una famosa, escuche bien, a una reportera famosa que se iría por la vía fácil y le encontraban, hermano, le encontraban dada de baja. ¿Usted sabe a qué me refiero? Y esto se acaba de cumplir en el día de hoy. Sí, cuando una famosa noticiera americana, reportera americana, se dio de baja y le encontraron dada de baja por la vía fácil en su residencia. Creo que su nombre era Nina Pichulki. Algo así. Escuché y esto fue lo que pasaron en las noticias. Esta famosa noticiera presentadora de noticias de televisión. Fue encontrada, dada de baja, por la vía fácil supuestamente. ¿Cuándo me dijo eso Dios a mí? Me lo dijo hace aproximadamente unas semanas, meses atrás. Aleluya. Semanas creo atrás. Subí el video, ahí está. Y dije que no llegaría el 2023 cuando alguna de estas profecías se cumplieran. Porque eso fue lo que el Señor me dijo. Y ahí está, hermano. Los suscriptores me están mandando, me están escribiendo a mi cuenta de Instagram. Y a mi cuenta de Facebook. Diciéndome, profeta, mira, se cumplió esto, se cumplió aquello. Hoy me mandaron lo de esta reportera. ¿Por qué? Tal y como dijo en el video. Que no llegaría el 2023 y se cumpliría esto. ¿Por qué? Porque aquí lo que Dios me dice tiene que cumplirse. Porque si Dios habló por la boca del profeta. Tiene que cumplirse todo lo que el profeta diga. Si no, el tal no es profeta. Es un falso. Si Dios te habló, todo lo que Dios te habló se ha de cumplir. La palabra dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Todo lo que Dios dice tiene que cumplirse al pie de la letra. Mi alma adora al Señor. Gloria a Jesús. Seguimos profetizando, hermanos. Seguimos diciendo lo que el Señor nos mostró y nos dijo. ¿Qué va a ocurrir en el año 2023? Guarda este video, por favor. Guárdelo. Porque ha de cumplirse todo lo que el Señor me diga. Dios me mostraba. Escuche bien. Yo vi misiles que salían disparados. Yo vi misiles que salían disparados. Exactamente. Pude ver misiles. Cómo salían disparados. Cómo salían entorpedados. De nación a otra nación. Esto fue lo que pude ver. Y pude ver específicamente. Pude ver a dos personajes. Y Dios me mostraba al presidente, al mandatario. De Rusia. Y podía ver al mandatario. De Corea. Aleluya. Este hombre de Corea. Gloria a Dios para siempre. Corea. Creo que el mandatario de Corea. Este gordito. Kim Jong-un. No sé cómo se llama su nombre. Este mandatario lo podía ver. Escuche bien. Y podía ver misiles que salían disparados. Y podía ver a estos dos. A estos dos. No sé si estaban unidos. O estaban. No sé haciendo qué. Pero podía ver. Cómo salían disparados. Estos misiles. De un lugar a otro. Como si fuese guerra. Aleluya. Yo podía ver también. El mandatario de Japón. Escuche bien. Yo podía ver el mandatario de Japón. Y al mandatario de los Estados Unidos. Esto era lo que podía ver. Y podía ver misiles que salían disparados. De una nación a otra. Dios tenga misericordia. Dios tenga piedad. Dios tenga misericordia. Que su Espíritu Santo. Hermano. Oremos. Porque Dios no muestra esto. Es para que oremos. ¿Cómo así profeta? Sí. Dios muestra esto. Como se lo mostró el profeta Amos. Amos 7.4. Y vi al Señor que iba a mandar un fuego abrazador. Y le dije. Señor. Detente. Porque tu pueblo Israel no aguantará esto. Tu pueblo Jacob. Y el Señor desistió de eso. Y dijo. Esto tampoco va a ocurrir. ¿Por qué pasa esto hermano? Porque Dios. Escuche bien. Es un Dios misericordioso. Dios nos presenta las cosas antes de que sucedan. ¿Por qué? Porque Él quiere que clamemos. Y no pasen. Porque aquí que si el pueblo de Dios no clama. Las cosas ocurrirán. Y cuando esto ocurra. Escuche bien. Mucha gente se puede perder. Porque habrán muchas personas dadas de bajas. Y entre ellos. Muchos infantes. Y esto nos duele hermano. Como pueblo de Dios. Esto nos compunge. Pero que podemos hacer hermano. Cuando Dios es quien decide. Enviar castigo a diferentes naciones. Por cuanto se han. Escuche bien. Dado la espalda a Dios. Por cuanto. Se han vuelto en sus malos caminos. Y le han dado la espalda al Señor. Por cuanto han decidido caminar. Por veredas de pecado. Y no de integridad. Por veredas. Escuche bien. Fuera de los preceptos. Y mandamientos del Señor. Y no bajo la santidad del Padre. Solamente nos queda pedir oración. Al pueblo del Señor. Y decirle. A los amigos que nos están viendo. Y a los hermanos. Que quizás. Si no es tan firme. Que la palabra dice. Que el que esté firme. Mire que no caiga. Esto es lo que dice la palabra. Y que se aperciba ahora. Y que el que escuche hoy su voz. No endurezca su corazón. Querido amigo. No endurezca su corazón. El que le escuche. La palabra dice. Que debe de buscarle. Y que el Señor. Tocará la puerta. Él llamará. Si tú le abres. Él entrará y cenará contigo. Tú serás su hijo. Y él será tu padre. Si tú no le abres. Él estaba ayer. Él no va a entrar. Nada más te digo. Que llegará un momento. El Señor me ministraba. Por la palabra. Yo estaba leyendo. Este pasaje bíblico. Del profeta. Aleluya. Amos. Donde llegarán. Momentos. Que la gente va a tener sed y hambre. De la palabra de Dios. Pero no la encontrará. Van a tener sed y hambre. No de agua. Ni de bebida. Ni de comida tampoco. Sino de la palabra del Señor. Pero será tarde. ¿Por qué? Porque no la van a encontrar. Van a intentar buscarla. En diferentes lugares. Pero no va a estar. La palabra. Ya va a estar desaparecida. Por eso yo te pido amigo. Hermano. Que ores. Que busques la presencia de Dios. Que te humilles ante el Señor. Porque estamos en tiempos peligrosos. Porque estamos en tiempos difíciles. Porque estamos en tiempos caóticos. Porque estamos en tiempos adversos. Tiempo. Donde ya casi. No queda nada. Para que las trompetas suenen. Unas por unas. Y las siete copas de la ira de Dios. Se han derramado. Una por una. Y es aquí que cuando esto suceda. Nadie. Tendrá excusa. Porque las excusas serán como trapo de inmundicia. Ante la presencia de Dios. El que esté firme. Mire que no calla. El que sea santo. Que se santifique más. El que sea inmundo. Que siga en su inmundicia. Dice la Biblia. Aleluya. Porque es que ya casi no hay tiempo. Cristo está a la puerta. Seguimos hermano. Dios me mostraba hermano. Un virus como le decía. Que iba a sacudir hermano. Europa. Dios me mostraba Europa. Y Dios me mostraba un atentado. Contra este presidente hermano. Yo podía ver dos presidentes. Pero primero estoy diciendo lo de este presidente. Y luego hablaré en otro video. Sobre otro presidente. Que Dios me mostraba. Gloria a Dios. Y Dios me mostraba algo hermano. Sobre. Dios me mostraba. Escuche bien. Sobre. Este presidente del Salvador. Este mandatario. Dios me mostraba una persecución. En contra de él. Sí. Y. Podía haber ataques. Direccionados. Hacia él. Lo veía él en la mira. Gente que lo estaban midiendo. Para acabar con él. Por lo que Dios está usando este hombre. Para que haga en su nación. Porque esto está haciendo un revuelo. Escuche bien. Esto está haciendo un revuelo. Para el Salvador. Escucha bien. Género urbano. Porque será sacudido. Será sacudido. Pero donde más se va a dejar. Este sacudamiento. Escuchar. Donde más se va a dejar. Escuchar este sacudimiento. Es en Puerto Rico. Puerto Rico. Vas a ser sacudido. Escuche bien. En el género urbano. Yo podía ver un famoso exponente. El cual su nombre no se me es lícito. A dar a conocer. Podía verlo. Como se le daba. Escuche bien. Este hombre. Se le daba un gran accidente. Vas a ser sacudido. Tendrás un gran escarmiento. Y podía haberlo tirado en el piso. Podía haberlo ahí tendido en el carro. En el piso. Todo casi volteado. Aleluya. De Guañangado. Este carro quedaba. Totalmente. Casi destruido. Y yo podía ver este personaje. Escuche bien. Yo podía haberlo tirado en el suelo. Sí. Yo podía ver este carro. Tirado en el suelo. Podía haberlo. Todo destruido. Podía haberlo. A él ahí tirado. Yo no sé si estaba hermano. Dado de baja. O si él estaba vivo. Yo sé que lo. Veía el accidente. Y lo veía en la visión a él ahí. Porque yo le estoy diciendo. Lo que pude ver. Lo que en visión. Lo que Dios me mostró. Lo que Dios me habló. Lo que cuando el Señor me saca de mi cuerpo. Me traslada al año 2023. Como hizo en el 2020. Me trasladó al 2021. Como hizo en el 2021. Me trasladó al 2022. Como hizo en el 2022. Me está trasladando al 2023. Y lo estoy hablando para que quede grabado. Dos videos hice en el 2020. Y otro en el 2021. Se cumplió lo que dije de 2020 a 2021. Se cumplió lo que dije de 2021 a 2022. Se está cumpliendo todavía el 95%. Ya se ha cumplido de lo que dije de 2021 para 2022. Los videos están ahí en el canal. Usted puede buscarlo. Usted puede verlo. Otra vez le invito a que se suscriba al canal. Si no se ha suscrito. Dele like al video y comparta. Para que nadie tenga excusa. He aquí hermano. Si usted tiene oído para oír. Oiga lo que el Espíritu dice. A su pueblo y al mundo también. Oiga lo que el Espíritu dice. A su pueblo. Pueblo alerta. Porque lo que viene. Es sacudimiento. Viene avivamiento de parte de Dios. Pero antes el Señor también va a dar escarmiento. Género urbano. De Puerto Rico. Vas a saber. Que Jehová es Dios. Por cuanto has corrompido a muchos jóvenes. Por cuanto has inducido. Y has conducido al deseo desenfrenado de las inmoralidades juveniles. Tendrás tu parte en el castigo de Dios. Tendrás tu parte en el castigo del Eterno. Será sacudido. Llorará lágrimas. Más de las que ha llorado. Yo podía ver un escándalo que iba a sonar. Y este escándalo. Envolvería la familia del mandatario. De los Estados Unidos. Si. Yo podía ver este escándalo. Que tratarían de manejar por abajo. Tratarían de decir por abajo. Tratarían de manejarlo de manera secreta. Pero no. Esto explotaría. En diferentes periódicos. Porque no hay nada oculto. Que no salga a la luz. Porque no hay nada oculto. Que no haya de ser manifestado. Pueblo de Dios alerta. Porque aquí. Que podía haber una tecnología que dejaba a muchos. Escuche bien. A muchos cristianos. Podía ver como la élite hablaba. Para dejar a muchos hombres de Dios. A muchos cristianos. A muchos hombres de fe. Para dejarlo pegado a un teléfono. Para dejarlo pegado a una pantalla. Y esto es lo que quiere el enemigo. Escuche bien. Entretenerte. ¿Cómo así? Meta. Facebook meta. Podía ver como se hablaba en secreto. Entre. Estos tecnólogos. Estos. Estos. Esta gente que son profesionales. En ingeniería. En la ingeniería de la tecnología. Estos científicos tecnológicos. Estos. Aleluya. Estos. Tecnonautas. Que saben. Estaban ahí creando esta tecnología. Para aumentar. Intensificar. La experiencia. En los teléfonos. Y podía ver unos lentes. Que la gente se lo ponía. Y podía ver mucha gente. Que descuidaba su vida de oración. Podía ver mucha gente. Que descuidaba su vida con el Señor. Por estar. A ese teléfono pegado. Muchas horas en el internet. Y pocas horas de oración. El internet robando su esencia. Robando su vida. Ministerial. El internet marchitando. Matando. Su vida espiritual. Y ellos pegados. A ese Facebook. Ellos pegados a ese TikTok. Ellos pegados hermano. No viendo nada que edifique. No viendo nada de Dios. Sino ahí. Aleluya. Buscando interacción. Y perdiendo el tiempo. Iglesia. Escucha lo que el Espíritu te está diciendo. Apercibete. No te entretengas. Porque yo escuché la reunión. En el segundo cielo. Del enemigo. Y de algunos espíritus inmundos. Cuando hablaban. Y decían. Entretenganlo. Quítenle el tiempo. Que es lo mejor que tienen ahora. Róbenle el tiempo con entretenimiento. Ya no lo ataquen directamente. Sean sigilosos. Como león rugiente. Escucha lo que le decía. Uf. Ramayema. Sanda. Dios mío. Gloria a Jesús. Que el enemigo le decía. Como león rugiente. Vayan. Y devórenlos. Entretenganlos. Róbenle el tiempo. Ya no le ataquen con el dinero. Ya no le ataquen. Directamente a la familia. Ataquenle el tiempo. Y el tiempo. Desboronará todo lo demás. Porque cuando no hay tiempo. Ahí si el enemigo hermano. Tiene una gran estrategia. Para el pueblo de Dios. Porque cuando no hay tiempo. Se descuida la comunión con Dios. Por los afanes de este mundo. Por eso Jesús. Le dijo a Marta. 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 Afanada y turbada estás. Y tu hermana María. Ha elegido la buena parte. La cual no le será quitada. Afanada. Tú estás afanada y turbada. En esta tierra. Buscando. Perdiendo el tiempo. Con los quehaceres. Con los afanes. Pero María. Me está sirviendo aquí. Quizá no está haciendo nada de comer. Quizá no está haciendo lo otro. Pero aquí está conmigo. Yo soy el altar viviente. Ya está aquí postrado ante mí. Aquí hablando conmigo. Buscando mi presencia. Tú te estás descuidando de la búsqueda. Por los afanes. Y podía ver al enemigo. Haciendo esa reunión. Y diciéndole ataque el del tiempo. Porque cuando hay. Cuando tu tiempo está atacado. Es cuando los afanes te están devorando. Apercíbete pueblo. Porque Cristo viene. Ya las señales se están cumpliendo. Unas por unas se están cumpliendo. Mateo 24. Mateo 24. Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. La venida del Señor. Está a punto de manifestarse. Y mucha gente todavía no se ha dado de cuenta. De que lo que Jesús. Está a punto de hacer. De que lo que el cielo. Está a punto de manifestar. Está al doblar la puerta. Estamos viviendo horas extras. Estamos pasando minutos extras. Y mucha gente todavía no se ha dado de cuenta. Está durmiendo en un sueño. Está en un letargo de entretenimiento. Pastores. Ministros. Convoco a oración y ayuno mundialmente. De donde sea que me estés oyendo. Vamos a tratar de poner subtítulos a los videos. Para que si me ves de alguna nación. O tienes a alguien que hable español a tu lado. O en que me veas de Japón. De China. De África. De donde sea. Que traten de decir lo que se está diciendo. Porque es importante. Como profeta a las naciones. Especialmente llamado a profetizar en el mundo entero. Profeta mundial. Pero especialmente en América. En mi continente. Mando a que nos volvamos a Dios. Mando a que busquemos del Señor ahora. Porque su venida está más cerca que nunca. Mientras muchos están en la ola del quítate tú para ponerme yo. Predicadores contra predicadores. Ministros contra ministros. Quien tiene la mejor casa. Quien tiene la mejor yipeta. Yo estoy aquí diciendo que nos volvamos a Dios. Que busquemos del Señor. Es lo único que pido. Volvamos a Dios. Es lo único que le pido a la gente. Para que podamos encontrar. Gracia y misericordia en los ojos del Señor. Tiempos difíciles. Tiempos adversos son los que nos esperan. ¿Por qué? Porque las señales ya se están cumpliendo. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Continúo diciendo lo que el Señor me mostró. Ecuador. Podía ver. Cómo eras impactada también. Y podía ver mucha gente que salía a las calles en Ecuador. Protestando con par cartas. Esto lo pude ver en. Esto lo pude ver en tres naciones. Cómo salían. Porque algo había ocurrido. Esto lo vi. En Colombia. Lo vi. En Chile. Y lo vi en Ecuador. Pero lo de Colombia. Fue porque estaban persiguiendo al pueblo cristiano. Dios me mostraba. Estaban persiguiendo a las iglesias. Podía haber una ley. Como que intentaba perjudicar a la iglesia. Y Dios me decía. Con esto. Están comenzando a perseguir la iglesia. Porque el gobierno de Colombia. Uru, cutú, bache. El gobierno de Colombia. Tiene brujería. Y esto yo lo dije hermano. Miren. Esta gente bregan con brujería. El mandatario. Es sataísta. Usted sabe a qué me refiero. Este mandatario es sataísta. Y yo podía verlo hablar en el grupo de WhatsApp. Usted se recuerda cuando el sirio le dijo a su capitán. El rey sirio. El rey de Siria. Le dijo. Alguien está soplando todo lo que decimos aquí. Y él le dijo. Nadie está soplando todo lo que dicen aquí. Es que hay un profeta que se llama Eliseo. Que cuando tú haces algo. Dios se lo revela a él. En su aposentro. Así mismo. Dios me reveló ese presidente. Y lo podía ver en el grupo de WhatsApp. Hablando cosas. Para perseguir la iglesia. Para perseguir al pueblo de Dios en Colombia. Y cuando fotos no habían salido de este hombre. Dándose baño de brujería. Y todas esas cosas. Dios me lo mostró. Y dije. No voten por él. Va a ganar. Pero no voten por él. Porque Dios me mostró que él iba a ganar. Pero iban a tener persecución la iglesia. Esto fue lo que me mostró el señor a mí. Una ley que desfavorecía a la iglesia. Y comenzaba la persecución en Colombia para la iglesia. Lo dije en un video. Va a ser casi un mes. Ya van casi tres semanas que subí este primer video. Donde lo dije. Y vuelvo y lo recalco. Será sacudida iglesia en Colombia por el gobierno. Ramanamanue. Costosa. Vas a atender que hay profetas todavía en Colombia. Vas a saber que todavía hay voceros de Jehová en la tierra. Y podía ver el pueblo de Dios saliendo a las calles. Y aún gente que no era ni del pueblo de Dios. Salían a quejarse. Ecuador será sacudida. Y en tu finanza podía haber un gran golpe también. Señor, te empiezo de misericordia. Yo bendigo a la nación de Ecuador. Bendigo a la nación de Ecuador. Pero tengo que decir lo que el Señor me dice. Más bien te llamo, ministro, pastor, pastora que me estás viendo. Evangelista, misionero, adorador. Oremos a Dios por nuestras naciones. Clamemos al Señor. Clamemos al Señor. Porque lo que viene es grande. Lo que viene es fuerte. Lo que viene es difícil de digerir. Por eso fue lo que me mostraba el Señor. Panamá. Podía ver como la violencia se incentivaba en tus calles. Se intensificaba de una manera tan fuerte. Panamá. Oremos por tus calles. Oremos por tus calles. Podría ver, escuche bien. Podría ver. Disputas dentro de esta misma nación. Aleluya. Podría haber disputa dentro de esta misma nación. Comunidades contra comunidades. violencia. Violencia muy Apache. Violencia muy apache. Que tomaría un giro muy fuerte en este 2023. en las calles de panamá hermano oremos dios tenga misericordia de estas naciones tengo que decir todo lo que dios me revela y todo lo que dios me muestra porque aquí quiere cumplirse todo lo que dios dice tal y como se cumplieron en los otros vídeos que dios me habló hoy te invito a que ayunes a que ores por tu nación porque cristo viene sígueme en mi facebook para oración como dionis de la rosa y sígueme en mi cuenta de instagram para oración ahí puede dejarme tu petición como profeta de la dionis de la rosa en instagram profeta dionis de la rosa en instagram y dionis de la rosa en facebook de esa manera puede seguirme y puede dejarme tu petición ahí estaré orando por ti shalom ubraja suscríbete al canal y comparte este vídeo dios te bendiga